La NASA parece haber encontrado al planeta más caliente del universo, es tan pero tan caliente que se autodestruye, el planeta ha sido bautizado con el nombre que el PNUABB de él dicen que es un Júpiter por ser un Ixoplaneta de gas tal como lo es Júpiter con la diferencia que es ultracaliente, a estos planetas de gas masivos se les denomina Júpiter caliente si lo son por orbitar muy cerca de su estrella. Tiene casi tres veces el tamaño de Júpiter y una temperatura de unos 4300 grados centígrados, el nivel de temperatura que registra es tal que hace imposible cualquier tipo de vida, esto hace del que el PNUABB un planeta más caliente que algunas estrellas, la estrella a la que orbita se encuentra a unos 670 millones de años luz. La atmósfera es tan candente en este exoplaneta que las moléculas se destruyen según se ha observado usando modelos computacionales. Los astrónomos de la NASA gracias al telescopio espacial Spitzer analizaron los perfiles de temperatura de este planeta gigante de gas, porque al hacer las observaciones un infrarrojo puede medir variaciones sutiles de calor, después de horas de observaciones registra los cambios de temperatura en su atmósfera de acuerdo a sus fases orbitales alrededor de su estrella, observándose así la mitad en la cual es día y la otra mitad en que es de noche, un año dura un día y medio de los nuestro y su noche es eterna ya que el planeta solo muestra una cara a su estrella. Debido a que el planeta está bloqueado por mareas a su estrella, como lo está la luna a la tierra, un lado del planeta siempre está orientado hacia la estrella, y un lado está en perpetua oscuridad. Las moléculas como el agua, el dióxido de carbono y el metano no se pueden formar durante el día porque son bombardeadas por demasiada radiación ultravioleta. Las propiedades del lado nocturno siguen siendo misteriosas, las moléculas pueden formarse allí, pero probablemente solo temporalmente. Los astrónomos encontraron evidencias de que la temperatura es tan pero tan intensa que hace que las moléculas de hidrógeno se desgarren en la parte del planeta que es de día para el que el tno bebe y que es imposible que vuelvan a formarse hasta que sus átomos desunidos fluyan hacia el lado nocturno que a pesar de ser todavía extremadamente tan calientes el ligero enfriamiento del lado nocturno hace posible que las moléculas de gas hidrógeno se reúnan y restauren hasta que regresen al lado diurno del planeta en donde volverán a desgarrarse. Su temperatura extrema es tal que hace que esté un poco separado de los otros exoplanetas según informó la estudiante graduada de la Universidad de Chicago Megan Mansfield quien es autora principal de una investigación. Ella señala que hay algunos otros Júpiter calientes y Júpiter ultra calientes que no son tan calientes pero aún no son suficientemente cálidos como para que este efecto tenga lugar. Los hallazgos de su investigación se han publicado en el astrofisical journal Letters y podemos apreciar que la sofisticación de la tecnología es tal que ya permite la exploración y el análisis de planetas tan distantes. La ciencia ya inició no solo la detención de exoplanetas sino también ha comenzado a observar las atmósferas de estos exoplanetas examinando las crisis moleculares de los que como el Kelt 9b son más cálidos y brillantes. Este exoplaneta conservará su clasificación de mundo inhabitable. El Kelt 9b fue detectado en el año 2017 utilizando el sistema Kelo de Grey Extremely Little Telescope o Kelt por sus iniciales, que se trata de la combinación de dos telescopios robóticos distantes, uno se encuentra en el sur de Arizona y el otro en Sudáfrica, desde el inicio los astrónomos tuvieron conciencia de que el ambiente en este exoplaneta era demasiado hostil. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.